¡Pepe! ¡Juan! ¡Pepe! ¡Juan! ¿Qué pasa, Pepe? ¿Qué tal? ¿Qué pasa, hermanito? ¿Qué tal, Juan? ¡Bien, bien! ¿Y tú? ¿Tú qué tal? Yo pensaba, pensaba que estabas de vacaciones. ¿No habías ido, no habías ido a Galicia unos días? Sí, sí, sí. He estado en Santiago de Compostera, pero ya he vuelto. Llegué, llegué ayer, sí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal, eh? ¿Te lo has pasado bien? ¿Te lo has pasado bien el viaje? Me imagino, me imagino que sí, ¿no? Porque, porque Galicia es muy bonita, tío. Galicia es muy bonita y se come, se come, se come estupendamente, ¿no? Se come de maravilla. Sí, sí, sí. En Galicia todo, todo muy bien, todo muy bien. El, el problema, el problema fue el viaje de vuelta en el tren. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó en el tren? Tuve, tuve un problemilla, tuve un problemilla y... Vaya, vaya, hombre. ¿Hubo, hubo algún, hubo algún accidente o qué? No, 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 no hubo, no hubo ningún, ningún accidente. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. ¿Estás bien? No te preocupes, yo estoy, yo estoy bien, yo estoy bien, de verdad, estoy bien. Pero, bueno, cuéntame, cuéntame qué te ha pasado, hombre. No me tengas aquí, no me tengas en ascoas. Dime, 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 dime qué, dime qué pasó. Pues nada, nada. Resulta, resulta que, bueno, que me levanté muy temprano y cogí, cogí el primer tren que salía de Santiago a las seis y media de la mañana. Cuando llegué, el compartimento estaba casi vacío. Solo había, solo había una chica dentro, sí. Genial, ¿no? Genial. La chica estaba sentada en el asiento al lado de la ventanilla leyendo un libro y le dije, le dije buenos días. Ella, ella me sonrió y yo, y yo me, yo me, yo me senté al lado del pasillo que era, que era mi asiento, el que yo, el que yo, el que yo había reservado, claro. Qué suerte, ¿no? Qué suerte, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo, yo, yo me dije, qué bien, qué bien, qué bien. Aquí, aquí voy a estar muy tranquilo, sin gente que me moleste y, oye, efectivamente, efectivamente, como tenía, como tenía mucho sueño, porque había madrugado tanto, en cuanto el tren se puso en marcha, yo, vamos, yo enseguida, enseguida me quedé frito. Pues qué suerte, hijo, qué suerte, porque yo no, yo no puedo, yo no puedo dormir en ningún lugar cuando viajo, ni en tren, ni en avión y mucho menos, mucho menos en autobús, no, no, no hay nada, no hay nada como, como viajar, como viajar con tranquilidad, ¿eh? Sí, 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 sí. El problema, el problema es que la tranquilidad, la tranquilidad no duró mucho, ¿eh? No duró mucho. En la, en la siguiente estación, en la siguiente estación subieron nuevos viajeros, claro, y al tren y entonces entró un nuevo pasajero en el compartimento, ¿no? Era, era un hombre joven de unos 35 o 40 años y se sentó en el asiento, en frente, en frente del mío, ¿eh? Se sentó en el asiento que yo tenía enfrente, ¿no? No llevaba mucho equipaje, ¿eh? No llevaba mucho equipaje. Yo me fijé y el tío no llevaba, llevaba solo una mochila así pequeña, ¿no? Y claro, nos dijo, nos dijo que era un peregrino, que era un peregrino que venía, que venía de hacer el Camino de Santiago, que había estado caminando un mes, un mes, 30 días, y que estaba, claro, como te puedes imaginar, estaba hecho polvo. Estaba hecho polvo. Nos dijo que, que, que le dolían mucho los pies, que los tenía hinchados, en fin. Sí, sí, yo he hecho, yo he hecho el Camino de Santiago, ya lo sabes, y sé, sé, sé muy bien lo que es eso, ¿eh? Hay que caminar, hay que caminar mucho y al final, al final, claro, los pies, los pies se resienten, claro. Sí, 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 sí. Bueno, total, 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 que el tío, mira, mira, Juan, escucha, ni corto ni perezoso, ni corto ni perezoso, el peregrino, el tío este, se quitó los zapatos, vaya, se quitó los zapatos, vaya, vaya, sí, 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 se quitó los zapatos y puso los pies descalzos en el, en el asiento, en el asiento, al lado del mío, aquí, 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 al lado, al ladito, al ladito, al ladito mío, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¡Ay, qué asco, no! ¡Qué asco! No te puedes imaginar, Juan, 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 mira, tú no te puedes imaginar la peste, tú no te puedes imaginar la peste, qué 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 peste, mucha peste, mucha peste, se llenó, se llenó todo el compartimento de olor a pies, un olor, un olor a queso, un olor a queso fuertísimo, ese, 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 ese queso francés, ese queso francés que, que huele tan mal, yo no sé cómo se llama, pero que huele fatal, mira, el ambiente era irrespirable, 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 ahí no, no se podía respirar, Juan, de verdad, yo digo, me estaba ahogando, y no, no, ¿no te quejaste? ¿Qué querías que hiciera? ¿Qué querías que hiciera, Juan? ¿Qué querías que hiciera? Yo, yo le dije, yo le dije, oiga, muy educado, ¿eh? Le dije, oiga, oiga, mire, oiga, le dije así, mire, oiga, le huelen un poquito los pies, ¿eh? Este olor, este olor, perdone, pero es, es insoportable, es insoportable, aquí no se puede respirar, póngase, póngase inmediatamente los zapatos, hombre, póngase los zapatos, meta esos pies en los zapatos, no los tenga afuera, aquí no se puede respirar, esto es irrespirable, irrespirable, y el tío, el tío, Juan, el tío va y me dice, me dice, lo siento, lo siento, pero los pies, los pies también necesitan respirar, yo no puedo, yo no puedo ponerme los zapatos porque llevo, llevo un mes con ellos puestos y tengo los pies muy hinchados, me duelen mucho, me duelen mucho, necesito descansar, yo soy un peregrino, yo soy un peregrino. Hombre, hombre, la verdad es que un poco, un poco de razón tenía, ¿no? Un poco de razón tenía este, este tío, ¿no? Entonces, Juan, entonces yo me dije, yo me dije, tranquilo, yo me dije, tranquilo, Pepe, tranquilo, vamos a mantener la calma. Buena idea, muy buena idea, muy buena, muy buena idea, Pepe, muy buena idea, sí, sí, sí. Yo respiré profundamente, hice mis ejercicios de meditación. Y entonces me dije, me dije a mí mismo, me dije a mí mismo, bueno, vamos, vamos a abrir la ventanilla, vamos a abrir la ventanilla, por lo menos, por lo menos que entre un poco de aire fresco aquí, ¿no? Porque aquello era buena idea, muy buena idea, muy buena, muy buena idea, Pepe, muy buena idea, sí, sí, sí. Aquello era, Juan, yo te lo juro, aquello era irrespirable, irrespirable. Y eso hice, me levanté, me levanté y abrí la ventanilla. Pero entonces, pero entonces la chica, la chica que estaba allí sentada al lado de la ventanilla leyendo, leyendo un libro, me dijo, ay, 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 no, por favor, no abra usted, no abra usted la ventanilla, estoy muy resfriada, estoy muy resfriada y fuera hace mucho frío. Uh, qué frío, qué frío hace fuera. Me voy a poner enferma con la ventanilla abierta. Vaya. Entonces, claro, claro, yo, yo que soy un caballero, Juan, tú me conoces, tú me conoces, ¿cómo soy yo? ¿Cómo soy yo, Juan? Yo soy un caballero, yo soy un caballero de los pies a la cabeza, de los pies a la cabeza. Todo el mundo que me conoce sabe que soy un caballero, un caballero español de la cabeza a los pies, Juan, tú lo sabes, tú lo sabes. Bueno, pues entonces, claro, claro, ¿qué podía hacer yo? Le dije, le dije, no se preocupe, señorita, no se preocupe, yo la cierro, yo la cierro. Y la cerré, cerré la ventanilla. Vaya, pero claro, pero claro, Juan, escucha, Juan, es que yo no podía respirar allí, aquello era completamente irrespirable. Y entonces, entonces le dije al tío, entonces le dije al tío... A ver, a ver, a ver, Pepe, para, 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 por Dios, para. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que me estás, me estás, me estás poniendo nervioso, tío, me estás poniendo nervioso, Pepe, me estás poniendo muy nervioso, ¿eh? ¿Yo? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? Hombre, hombre, porque estás todo el rato, estás todo el rato, yo digo, él dice, yo dije, él dijo, ella dijo... Es que, es que de verdad, de verdad, Pepe, de verdad, parece mentira, parece mentira que seas mi hermano, es que, es que no sabes usar otro verbo, es que solo conoces, solo conoces el verbo decir. Pero, 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 Pepe, hombre, 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 yo, yo, Pepe, me, 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 me sabe, me sabe mal, me sabe mal corregirte, pero es que, es que tienes, tienes un vocabulario muy pobre, tío, tienes un vocabulario muy pobre. Usa, usa otros verbos, por el amor de Dios, enriquece, enriquece un poco tu vocabulario. El español, el español es una lengua muy rica, hombre. Pero qué pedante, pero qué pedante, pero qué pedante eres, Juan, pero qué pedante. Mira, Juan, mira, Juan, mira, Juan, desde que eres profesor de español, desde que eres profesor de español, te has vuelto un pedante insoportable. No hay quien te aguante, chico, no hay quien te aguante, me sabe, me sabe mal decírtelo, me sabe mal decírtelo. Pero si no te lo digo yo, que soy tu hermano, ¿quién te lo va a decir? Juan, eres un pedante, eres un pedante, te has vuelto un pedante insoportable, un pedante insoportable. Tío, es muy fácil, es muy fácil. Mira, en lugar, en lugar de usar el verbo decir, tú antes no eras así, Juan, tú antes no eras así. Pero desde que, desde que eres profesor de español, te has vuelto un pedante insoportable. En lugar de usar el verbo decir todo el rato, intenta usar otros verbos que sean más, más precisos, más precisos. Y así de paso, la historia que cuentas será también más precisa y, por tanto, por tanto, se entenderá mejor. Anda que, anda que, menudo pedante te has vuelto. Menudo pedante te has vuelto, hermanito. Menudo pedante. Cuanto más viejo, cuanto más viejo, más pedante, Juan. Me sabe mal decírtelo, pero tú eres un pedante. Te lo digo yo, que soy tu hermano y que te conozco bien. Eres un pedante, pedante, pedante. Y si no, si no, pues por lo menos, por lo menos será, será más agradable de escuchar, tío. Porque, chico, escuchar, escuchar a uno que cuenta una historia repitiendo siempre las mismas palabras es muy aburrido, tío. Es muy aburrido. ¿Qué quieres que te diga? Y además, además, la gente va a pensar, la gente va a pensar que tienes un vocabulario muy pobre, muy pobre, muy limitado. Bueno, tú no te das cuenta de lo pedante que te has vuelto. Tú antes no eras así, Juan. Has cambiado. Has cambiado para mal. Hay gente que cambia para bien, pero tú has cambiado para mal. Cuanto más viejo eres, más pedante te vuelves. De verdad, Juan, te lo digo. Te lo digo yo, que soy tu hermano. Eres un pedante. Mira, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Si he entendido bien, si he entendido bien la historia que me estás contando, ¿eh? Contando, no diciendo, contando. Pero qué pedante, pero qué pedante eres, Juan. Si he entendido bien la historia que me estás contando, como, como al tío este, al peregrino, ¿eh? Entonces tú le, le pediste, le pediste, no le dijiste nada, le pediste. Pero qué pedante, pero qué pedante eres, Juan, ¿eh? Le pediste que se los volviera a poner, ¿no? ¿Sí? Menudo pedante. Cuanto más viejo, cuanto más viejo, más pedante. Y él, él te contestó, te contestó. No, no te dijo, no. Te contestó, te contestó que no quería, que no quería ponérselos, que no quería ponérselos. Y te explicó, ¿eh? Te explicó, te explicó que había hecho el camino de Santiago. Pero qué pedante, pero qué pedante, pero qué pedante eres, Juan, pero qué pedante. Que tenía los pies doloridos y muy hinchados y que no, que no podía descansar bien con los zapatos puestos. Juan, eres un pedante, eres un pedante. Te has vuelto un pedante insoportable. Un pedante insoportable. Entonces, entonces tú pensaste, tú pensaste que sería una buena idea abrir, abrir la ventanilla, la ventanilla del tren, ¿no? Pero qué pedante, pero qué pedante, pero qué pedante eres, Juan, pero qué pedante. Pero entonces la chica, la chica que había en el compartimento, que estaba leyendo un libro, te pidió, te pidió que la volvieras a cerrar. Te pidió que la volvieras a cerrar porque ella estaba resfriada y tenía miedo de ponerse peor. Y tú, tú le respondiste. Tú no te das cuenta de lo pedante que te has vuelto. Tú le respondiste que vale, que lo entendías y la cerraste, la cerraste, la ventanilla, la ventanilla del tren, la cerraste. Pero qué pedante, pero qué pedante, pero qué pedante eres, Juan, pero qué pedante. Mira, Juan, mira, Juan, mira, Juan, desde que eres profesor de español, desde que eres profesor de español. Deberías estar contento, tío, deberías estar contento de tener un hermano profesor de español. Un hermano como yo que te estoy enseñando a expresarte correctamente y además gratis, además gratis. Porque yo por esto, yo por esto cobro, tío, yo por esto cobro, ¿sabes? Pero qué pedante, pero qué pedante, pero qué pedante eres, Juan, pero qué pedante. Bueno, continúa, continúa, por favor, continúa contándome tu historia, pero intenta, intenta expresarte un poco mejor, con mayor, con mayor precisión, tío, con mayor precisión. A ver, ¿por dónde, por dónde, por dónde, por dónde iba antes, antes de que me interrumpieras, eh? Antes de que me interrumpieras, que ya, que ya he perdido el hilo, eh? Ya he perdido el hilo. Ah, sí, 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 ahora caigo, ahora caigo, ahora caigo. Ahora caigo. Que aquel ambiente, aquel ambiente allí en el tren era, era irrespirable, era irrespirable, era irrespirable, ¿sabes? Era irrespirable. Entonces, yo le dije, le dije al tío, perdón, le propuse, le propuse al tío, le sugerí, le sugerí, contento, contento, le sugerí, le sugerí que se fuera, que se fuera a otro compartimento del tren. Bien, bien dicho, muy bien dicho, que se fuera a otro compartimento, pero el tío, el tío, muy maleducado, muy maleducado, se echó a reír, Juan, se echó a reír en mi cara, se echó a reír en mi cara y me dijo que... Perdón, me aconsejó, me aconsejó, me aconsejó, me aconsejó que me fuera yo, que me fuera yo a otro compartimento, que él estaba allí muy a gusto y que no tenía, que él no tenía ninguna, ninguna intención de irse, que me fuera yo. ¡Qué cara! ¡Qué cara más dura! Entonces, Juan, entonces, yo, yo, mira, yo le rogué, yo le rogué, le, le supliqué, le supliqué, le pedí por favor, le pedí por favor que se pusiera los zapatos, que se pusiera los zapatos. Claro, claro, normal, normal, me parece lo más normal del mundo. Y entonces, ¿y entonces qué pasó? El tío me gritó, el tío me gritó que, 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 que él hacía lo que le daba la gana, que me pusiera una, una mascarilla de estas del COVID, que me pusiera una mascarilla para no oler sus pies o que me fuera el diablo. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y para colmo, para colmo, Juan, ¿tú sabes lo que hizo el tío? ¿Tú sabes lo que hizo? No te lo vas a creer, no te lo vas a creer. No sé, ¿qué hizo? Se quitó los calcetines. Juan se quitó los calcetines, unos calcetines sucios, viejos, asquerosos, que había llevado puestos durante 30 días. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Se quitó los calcetines y puso sus apestosos pies en el, en el asiento, en el asiento que había a mi lado. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Juan, de verdad, de verdad te lo digo. ¡Qué asco, qué asco, qué asco, qué asco! Yo no le dije nada, yo no le dije nada. Perdón, 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 Juanito, perdón, Juanito, perdón. Yo no le contesté, yo no le contesté, no le respondí, no le respondí, me quedé callado. Buena idea, muy buena idea, muy buena idea, Pepe, muy buena idea, sí, sí, sí. No tenía ganas, yo no tenía ganas de seguir discutiendo con aquel tipo. Estaba claro, estaba claro que era un maleducado y que, y que no le importaba molestar a los demás. Pero... ¿Pero qué? ¿Pero qué? Un rato después, un rato después, un rato después entramos en un túnel. El tren, el tren entró en un túnel y de repente, de repente, Juan, todo, todo se hizo, todo se hizo muy oscuro. No se veía casi nada, Juan, no se veía casi nada. Claro, un túnel. Yo vi moverse una sombra o algo, pero realmente, realmente no vi nada. El problema, el problema es que cuando el tren, cuando el tren salió del túnel y volvió, volvió la luz, los zapatos, los zapatos del tío habían desaparecido. ¡No! ¡En serio! ¡No estaban! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Alguien los había cogido? ¡Ay, qué miedo, qué miedo! ¿Y entonces? ¿Y entonces qué pasó? ¡Oh!